¡Lucha! Y pues yo al ver su evolución, ver lo que ha pasado, me reflejo mucho en él. Entonces creo que pues va a ser un muy buen trabajo por el personaje. Parte de esta labor también es lo que se ha realizado arriba del cuadrilátero. Había muchas dudas, y hay que decirlo puntualmente, cuando tú retomas este personaje que había quedado por ciertas circunstancias ajenas de repente manchado, pero esto es también parte de lo que has realizado arriba del cuadrilátero. Así es, creo que también ahí se va a haber reflejado algo también, porque entre muchos como el todo dicen, ¡Ah! Muchos espectros, bueno, yo quise dignificar esto. La verdad fue algo muy complicado, porque estás trabajando contra muchas cosas, muchos años, pero hicimos nuestra propia historia y estamos trabajándolo poco a poco, evolucionándolo. Entonces, espectritos, ha habido muchos también, y pues creo que él ha hecho muy buen desempeño, y pues para qué distinguirlo entre todos. Lo acabas de citar, ¿no? Esta parte de la distinción, una de ellas fue ese físico que transformaste hace unos años. Se dice fácil, y a veces la gente no ve todo el trabajo que has dejado. Lo hablábamos en entrevistas pasadas, giras, dejar a la familia, padecimientos que se tienen a lo largo de esta carrera, pero hoy se empiezan a ver esos frutos. Así es, creo que se va viendo, como siempre se los dije, desde un inicio vengo a evolucionar esto, a hacer un buen trabajo arriba del RIN, demostrando más que nada, sin tanto hablar, porque muchos hablan y hablan y hablan. Yo creo que lo he ido demostrando porque estoy vigente, y me he mantenido en el lugar donde estoy, y pues en lo mejor de lo mejor. Entonces, creo que vienen cosas muy buenas. Hoy dentro de esas cosas que vienen, la espectromanía empieza a sonar más fuerte, y con un toque, un toque, ya no vemos esa melena, ya no vemos esa situación de repente de los zapatos, pero al final de cuentas, es parte de ese sello que se le da arriba del cuadrilátero. Creo que le hemos puesto su granito de arena también al legado, porque así como lo he dicho, desde el primer espectro, todos han dejado su huella. Entonces, pero son tiempos, creo que el señor Antonio tuvo su tiempo, el señor Antonio Peña tuvo su tiempo, el señor José Elias tuvo su tiempo, y creo que el tiempo es nuestro tiempo, nuestro momento. Dejamos ese personaje para regresar como Rey Espectro, con una nueva historia, con algo nuevo, pero yo dejé mi granito de arena ahí también. ¿Qué le dice hoy Rey Espectro a ese espectro que empezó de forma local en La Laguna, en Monterrey? Hoy prácticamente en todas las carteleras a nivel nacional, y ya también se empieza a sonar la espectromanía en Estados Unidos. Sí, más que nada le doy gracias, porque sufrió mucho, sufrió mucho, no confiaron en él, decían que jamás iba, que era un espectro más del montón, y siempre trabajé para no serlo, y creo que el día de hoy se ve reflejado el trabajo, se va a ver reflejado esto, y digo, es parte fundamental de que me fijé en él, porque creo que es la misma historia, con los espectritos. Espectro viene en muchos proyectos, hoy presentando a tu parte mini, pero recordar con Fishman, recordar con DMT, ¿qué es lo que viene también en la parte colectiva? ¿Qué más podemos esperar de esta espectromanía? Mira, El Venero Lagunero está más vigente que nunca, hijo de Fishman, Espectro, Diamante Azul, pues tiene muchísimo trabajo, bendecido con mucho trabajo, por también su buen trabajo que ha realizado Riva del Ring, y pues, ahorita más que nada él está más enfocado con lo de Blue Demon, entonces le dije, vamos a darle en su madre a Blue Demon, ¿verdad? Pero El Venero Lagunero, más vigente que nunca. Espectro, como siempre, agradecerte tiempo a tus palabras, y esperar cuándo será esta presentación, esta primera presentación en conjunto. Así es, vamos a dar las fechas en redes sociales, porque por el momento tengo algo de trabajo, entonces no hemos podido cuadrar bien las fechas, pero les haremos oficial la presentación de los dos. Muchísimas gracias. Gracias.